PAMELA Pamela acaba de graduarse de enfermería con 9.3 de calificación en la UNAM. Ella fue víctima de trata de personas en Sullivan. Hoy su vida está transformada gracias a personas como tú. A partir del día de hoy y hasta el 30 de julio, gracias a un fondo que está desde Nueva York, donde nos hemos unido muchas organizaciones de la sociedad civil con la ONU, cada peso que tú des se convierte en 4 pesos. De aquí al 30 de julio y el día 30 de julio tenemos que lograr una meta, donde si lo logramos es todo o nada. Si no logramos la meta, te regresan tu dinero. Si logramos la meta, todo lo que tú dones se cuadruplica. Esto quiere decir más víctimas que van a ser empoderadas, transformadas. Recuerda, el que salva una vida, salva un mundo entero. Ayúdanos, dile a tus amigos y amigas. Esta es la página de internet donde puedes consultarlo y también aquí están las redes sociales donde estarán toda la información que tú necesitas. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.